Mira lo que pasa cuando entro en acción I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, I'm plastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy eso gila, mi lima es la masa Dale, 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 chula, bombea Que importa si eres linda o estás fea Hace como se baila, tú escuchas y chequeas Que se pegue la cadera por la parte trasera Casi es que se empieza la bellaquera ¿Qué ahora? Bombea, 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 bombea Pera, bombea, bombea, bombea Pera, 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 pera Que se que se empieza la bellaquera Bombastic, I like your bom, bom, bom Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame a un perreo Lo que comanda mola brea Pa' que lo creas, se falta que vea Flow anti-dea Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame a un perreo Lo que comanda mola brea Pa' que lo creas, se falta que vea Flow anti-dea El que te perreja tiene que pasarte el dedo Que caro es lo más fuertos a comerte ese puto A la mapecha riquitilla buena bicha 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 ¿Dónde están las sexy solteras? Sexy solteras ¿Dónde están las sexy solteras? Sexy solteras Viene Juana, viene Mari Todas las baby Quieren party Un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Rompe la playa con tu bikini mini Rompe la playa con tu bikini mini Rompe la playa con tu bikini mini Tu bikini mini Tu bikini mini Rompe la playa con tu bikini mini Rompe la playa Esto es pa' la fiebre, los caros los venden El fili lo abre, desemmoñe asciende Botelleo, blones, rola, tusi pa' la musa No hay tiempo pa' excusa Aquí matamos la tusa Pero siempre pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible De una a la patada Y me pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible De una a la patada Que de que me pegue y que empiece a bailar Que me suelte Que yo te dé una rama